Por Tetris Pruébelos al chácer Cálmate Un poco de gracia Un poco de gracia Que vamos a ir a por ellos No, por ellos no No, los invoqué Tonto Esta sí Ataquen Oye, voy a invocar a otro zombie músico Mira ¿Sabes qué puedo invocar a otro zombie músico? Esa sí Ataquen Yo soy Moco, Pikachu Son pedazos de tonto Soy el mejor, ya lo sé Así que ya saben ¿Se portan bien? ¿O yo los voy a tirar? Me voy Renuncio Si renuncia Te juro que te voy a matar ¿Y sabes que sí? Que cuando yo mato a alguien No revive, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Mira! Yo sé que puedo Ya Más Estás volando Ya Que onda Bueno, puse el cámara Rápido Chao Hasta aquí Llegó el video Llegó el video Adiós 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 Pero nunca Va a terminar Llegó el video Que onda ¡Curo! ¡Curo! ¡Aaaah! ¡Curo! No esperen ganar plantas, las vamos a derrotar, a todos somos dos, y este pelotudo no se acaba. Mejor vamos chicos. Hasta aquí el video de hoy boludo. ¡Apúntate! Mira, ahí está Hoagy Hoagy. Mira que hiciste, huy huy imbécil. ¡Pues apúntate! ¡Está cagosando! Bueno... Adiós chicos, espero que les haya gustado este video. Chao, chao. Son plantas tontas. No es porque estamos muy bien de zombies y de robots. Bueno, estamos todos, pero están muertos. Porque yo soy el más gigante y soy muy pro. ¿Cómo estás volando? No estoy volando, solo estoy peleando. Se ve, se ve tu cabeza. ¿Qué? ¿Y qué tienes? Pues de que yo estoy todo acuestado. Están esperando que me digan las órdenes y ya no, aquí todo acuestado. Bueno, chicos, vamos a esperar hasta que nos dé una misión. La misión es que ataque a las plantas. Ok. Espérame. ¡Listo! Ok. ¡Listo! ¡Mira! Ya tengo esta cosa. Para tocarle las plantas. Vamos a fuera, pues. Oye, vamos a fuera para tocarle las plantas. Apúrate, no haces nada de la vida. Oh no, mira lo que hiciste, le quitaste esta lavandera. Oh sí, claro, yo todo, yo todo. Ya aprendemos a atacar las plantas, nos vamos a quedar sin oxígeno. No tiene nada de sentido, recuerda que reviven las plantas. Pero quieren las plantas verdaderas. Esas son las verdaderas. ¿Cuál? Esa? Wow, es azul, tan azul. ¿Cuál? Ok, la planta. Que ataque la planta, ¿no? Sí. Ok. ¡Ey! Yo no fui a una planta. Bueno, hasta aquí. ¡Ah! ¡Pfff! 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 ¡Estoy aquí! ¡Iluvina! Hola, me ataquí al... al planta azul. ¡Eres tonto! ¡Me atacaste, Samir! Voy a poner! ¡Voy a poner otro robot! ¡PFF! ¡Libre basically! ¡Libre así! ¡Libre soy! ¿Y ahí voy! ¡Bien recto para... a la escuela a la prensa a a por favor no me vas a dar tonto, tonto pues creo que si te dio eh camara de de lleno rapida normal ¡pip! ¡dun! 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 ¡oh ¡bueno, ni mal! es hora de morir ¡No, atácalos! Yo soy el quemado, yo soy mi púrpura, ¿eh? ¡Te voy a despedir! Y te voy a quitar tus poderes. Está bien. Pero sí me gusta que te, porque si no, estos son los poderosos. ¡Oh, no! ¡Prúpura! ¡Y por último! ¡Prúpura! ¡Oh! ¡Pía! ¡Banano! Muerda 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 ¡Fing!